Este miércoles 4 de mayo fueron publicados los nuevos precios de los combustibles que aplican a partir de la medianoche del jueves para que lo tenga muy en cuenta. Los conductores que utilizan la gasolina Super, el precio ahora que pagarán por litro, está en 951 colones. La gasolina Plus 91 aumentará a 927 colones y el diésel estará en 904 colones. Es importante que usted tome en cuenta esta información, así que aproveche este día para ir a las diferentes estaciones. En el caso de la gasolina Super, está aumentando 42 colones, la Plus 38 colones y el diésel 59 colones. ¿Cómo se realiza la distribución? Según la Cámara de Empresarios de Combustible, en el caso de la gasolina Super, los 951 colones se distribuyen. El 29% es el impuesto, que es 272 colones con 50 céntimos y el precio 678 con 50 céntimos. En el caso de la gasolina Plus, estaría distribuido el impuesto, que es un 28%, que serían 260 colones con 50 céntimos y el precio 666 colones con 50 céntimos. Mientras que en el caso del diésel, el impuesto sería de un 17%, estamos hablando de 154 colones y el precio es de 750 colones. La publicación salió en el diario La Gaceta, la número 81 de este miércoles, así que empieza a regir a partir del jueves 5 de mayo de este 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.